Una línea de tormentas severas se extendieron sobre las ciudades gemelas esta mañana y también parte del día en algunas áreas. Fuertes lluvias, vientos peligrosos e incluso granizos se reportaron en ciertas áreas del estado durante la madrugada y a primeras horas de esta mañana. Afortunadamente el clima severo se dispersó antes de que comenzara la hora pico y no afectó a ninguno de los automovilistas ni se reportaron accidentes hasta los momentos. Sin embargo las tormentas devolverán la humedad a las ciudades gemelas y también experimentaremos temperaturas más bajas. Pero de esto le hablaremos más adelante durante el pronóstico del tiempo.